Increíbles propiedades y beneficios de la cebada para la salud. Además de encontrarla en la cerveza, la podemos encontrar en otros alimentos. La cebada es un cereal de gran valor nutritivo, rico en vitaminas y minerales. Incluso, supera al trigo en algunas de sus propiedades. Contiene vitamina, A, D, y C, y tiene un alrededor de 354 calorías, la planta pertenece a la familia de las gramíneas. Suele tener un color verde más claro que el del trigo. Sus hojas son estrechas, de color verde claro. Aunque puede comerse en algunos guisos, como la deliciosa sopa de cebada, a este grano se le da sobre todo un uso industrial, el cultivo se orienta principalmente a la producción de cerveza. La malta que se extrae de la cebada también se utiliza en la fabricación de productos como el whisky, jarabes, sustitutos de café y algunos alimentos. Y bueno mis queridos amigos y amigas ahora pasaremos, al enlistado de los increíbles beneficios que nos da la cebada, y espero que lo incluya en su dieta, diaria y bueno pues empecemos. 1. La cebada ayuda en la diabetes. La cebada funciona eficazmente en la diabetes del tipo 2. Sin embargo, podemos prevenir este tipo de diabetes por perder el peso, involucrarse en las actividades físicas e incluir granos abundantes integrales en nuestra dieta. Por lo tanto, los alimentos ricos en fibra como la cebada deben incluir en la dieta diaria de los pacientes diabéticos. El grano de la cebada tiene todas las vitaminas esenciales y minerales, particularmente fibra soluble de beta-glucan, que disminuye la absorción de glucosa. 2. El agua de cebada es muy bueno para nuestros riñones. Así es el agua de cebada es efectiva cuando los riñones necesitan descansar del estrés excesivo. Las personas que sufren de enfermedades del riñón y la vejiga pueden tomar agua de cebada para usos terapéuticos. 3. La cebada protege contra la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es una condición cuando las paredes de las arterias espesan debido a la coagulación o la deposición de materiales grasos como el colesterol. La cebada contiene niacina, vitaminas de complejo B, que reduce el colesterol total y niveles de lipopropeína y minimiza los factores de riesgo cardiovasculares. Las mujeres posmenopáusicas con alta presión arterial, alto colesterol o las enfermedades cardiovasculares son específicamente recomendadas, comer cebada al menos seis veces por semana. 4. La cebada también es para la alimentación infantil. La cebada es un cereal de la familia de las gramíneas, que, aunque sea conocido sobre todo por su uso en la producción de bebidas, sigue siendo un producto con interesantes cualidades nutricionales para la alimentación infantil. 5. La cebada también ayuda a bajar de peso. La cebada puede contribuir a adelgazar, ya que sirve como un supresor del apetito. Esto significa que si usted la consume, se sentirá satisfecho por un periodo más largo. Su contenido de fibra también ayuda en la eliminación de sustancias grasosas del organismo. 6. La cebada también brinda energía. Una taza de cebada aporta 44 gramos de carbohidratos, los cuales son excelentes para llenarte de energía. 7. La cebada mejora el sistema inmune. Debido a que es una buena fuente de vitamina B6, este cereal ayuda a producir anticuerpos para combatir muchas enfermedades, además, mantiene la función neurológica normal. 8. La cebada ayuda a nuestro cabello. Las proteínas que contiene garantizan el buen estado de la queratina, por lo cual su consumo habitual contribuye al crecimiento y fortalecimiento de cabello. ¿Cuál es la mejor forma de consumirla? Consumirlo en polvo o comprimidos. Y si llegaron hasta esta parte del video quiere decir que toman en serio su salud y por eso ahora pasaremos a ver las contraindicaciones que puede tener la cebada. Las personas hipertensas no es conveniente que consuman cebada con frecuencia. Contiene gluten, por lo que los celíacos deben abstenerse de tomarla. En algunas personas puede provocar náuseas o vómitos. Y bueno ahora pasaremos a cómo, preparar el agua de cebada muy refrescante. Necesitas estos ingredientes. 200 gramos de cebada, y un litro de agua. Modo de preparación. Coloca el agua en un recipiente con la cebada y calienta hasta que hierva. Baja el fuego y deja que hierva por 5 minutos. Retira del fuego y deja reposar por otros 5 minutos. Cuela y añade 2 cucharaditas de azúcar moreno para endulzar si lo deseas. Recomendaciones. En el caso de que no te guste su sabor, puedes añadirle un poco de zumo de naranja, de limón o unas gotas de vainilla. Al agua de cebada puedes beberla en cualquier momento del día, tanto fría como caliente, como refresco o para hidratarte. Para conservarla por más tiempo, te recomiendo la guardes en la nevera. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Gracias!